si lo voy a decir para vos enteros, así van las obras de el parquecito acá en el sendero del Cañoralejo, recuerden que toda esta tierra la sacaron de la excavación del río Cañoralejo y los contratistas hace unos 8 años la acumularon aquí y estos otros uno de los contratistas tienen que sacarla y va a ser aparatos a los dos este es el parque del sendero del Cañoralejo así van las obras de este parque del sendero del Cañoralejo haciendo historia hace nueve años este terreno estaba así como está aquí, iba al nivel de la calle y unos contratistas por pereza regaron toda la tierra aquí y el comité ambiental los demandó, tuvieron que sacar una plata para pagarle en Cali una multa y con esa plata se iba a hacer este parquecito, pero eso se fue diluyendo y diluyendo y a lo último se esfumó la plata en Cali y estos nuevos contratistas en este sendero del Cañoralejo pues les toca sacar toda esta tierra y para poder hacer el parque a nivel de la carretera hoy es martes 14 de julio 2020 estamos en el sendero del Cañoralejo así van las obras del sendero del Cañoralejo allá estamos en esas asientos de librerías a ver, miren las hormigas, ¿cuáles son? si vamos a grabarlas a ver si las podemos ver si se alcanza a ver en la pantalla la cantidad de hormigas que aquí están jugando con JJ pero tienes un animalita, está muerto, y es que hay pocas no quiero tocarlas no? uo! jejejejejejejejejejejejeja ua! te va a dañar la patadas de ahí así van las obras del sendero del cañonero acá en silo de cali colombia estamos al lado del barrio venezuela aquí va a quedar el parquecito pues este sí lo voy a decir y lo he perdido encima de las rocas o se cae ahí este camión se quedó ahí atascado sin lo decirte de palomatero así van las obras del sendero del caño de la ley para ti y 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